Dos palomitas se lamentaban llorando Y una a la otra se consolaban diciendo ¿Quién ha cortado tus bellas sagas? Palomar ¿Quién ha parado tu largo vuelo? Palomar ¿Quién ha parado tu largo vuelo? Palomar Dos palomitas que se arrullaban bajo el sol Se lamentaban, se consolaban diciendo ¿Quién ha cortado tus bellas sagas? Palomar ¿Quién ha parado tu largo vuelo? Palomar Ay, 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 no llores ¿Quién ha parado tu largo vuelo? Palomar Ay, 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 no llores ¿Quién ha parado tu largo vuelo? Palomar Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella ya me olvidó Y, yo la recuerdo ahora Era, era, como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida un beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la calma Ella, ella ya me olvidó Él, yo, yo no puedo olvidarla No, que no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Junto a la costanera Y al chico que miraba Ella, ella, ella ya me olvidó Él, y yo, yo no puedo olvidarla Que no, que no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo, yo la recuerdo ahora Como no recordar Si en cada primavera Me llega con la brisa Me llega con la brisa Que la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Ella, yo, yo no puedo olvidarla No, yo no puedo olvidarla No, yo no puedo olvidarla No, que no puedo olvidarla No, yo no puedo olvidarla